Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La tierra como el agua y el mar Estoy rodeado de la gracia de Dios Y totalmente entregado a ti Alto mis manos sin pena y temor Todo mis manos con te cantaré Durante mi alma y mi vida cambió Alzo mis manos Alzo mis manos En mi corazón hay deseos de ver Tu fuerza y gloria Que cumbre la tierra como el agua en el mar Estoy rodeado de la gracia de Dios Y totalmente entregado a ti Alto mis manos sin pena y temor Te adoro mi Padre No te pasaré Durante mi alma y mi vida cambió Alzo mis manos Alzo mis manos Alzo mis manos sin pena y temor Te adoro mi Padre Yo te exaltaré Saturante mi alma y mi vida cambió Alzo mis manos 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 Y cambió mi vida Aleluya Y el lloro lo cambió en alegría Gloria a tu nombre Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias El corazón que está agradecido Abre su boca, amén Y le da un gracias al Señor, amén Le cantamos a un Dios Que creó el universo A un Dios que nos creó a nosotros ¿Para qué? Para adorarnos, para bendecirlo Y para glorificarla Todos los días que haremos en esta tierra Es para vivir para el Señor Amén 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 Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Te amo Señor Te amo Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, levante su mano. Terminamos. Sí. No. Aleluya. El que tiene hambre pide, amén. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, 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 hambre de ti Espera por ti, vengo a pedir de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. A veces me duele, que me brinda, que desespera, tu poder. Te decimos, señores, que tenemos hambre de ti.